Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Accidentes laborales han disminuido en un 39%, según datos del INSS, revela especialista en salud y seguridad ocupacional. COSEP insiste al gobierno en revisión de reforma tributaria. Directora regional del UNICEF América Latina, visita Nicaragua. Presidente de la Cámara del PAN, da a conocer las coyunturas que experimenta el Gremio de la Panadería. Espere la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde. El Gremio de la Cámara del PAN